No existe mayor felicidad que la que sientes al ayudar una sonrisa te dirá que Podemos Bueno, que no haremos ser positivo. Esta lista se llama Contigo Podemos Cambiar que es una lista que se ha elaborado entre mucha gente de todos los círculos de la región y también activistas sociales. Yo creo que todos los que estamos aquí creemos que Podemos es un proyecto de inteligencia colectiva que siempre tiene que estar al servicio de la sociedad para escuchar a la sociedad y para aprender de nuestros vecinos. Potenciar la separación de poderes y saber cómo es que se invierte nuestro dinero porque el muestro es brindar y proteger la educación que sea una educación de calidad y dar a los ciudadanos que todos los instrumentos y herramientas que necesitan. La limienda social, que sea en su derecho social protegido por todos. Convertir a la gente de Lucia en una región libre de desayuncia, competente y asistencial de los medicamentos genéricos que a mi entender cómo es la medicación. Total de medios, los hospitales, los centros de salud ha cortado la lista de espera. Es una vergüenza que se tenga que estar esperando seis o ocho o nueve meses para una guerra y la privatización de los hospitales. ¿Qué no es posible? Y se hizo el hospital Santa Lucía en Cartagena para aumentar y dar más servicio a la demanda tan grande y al corazón del Rosel. Cierran el Rosel, cierran el Naval. Un hospital como el Santa Lucía que hubiera costado de presupuesto hacer dos términos de peseta resulta que ha costado 87.072 millones en mejora. Nosotros, dentro de Podemos, somos una lista de gente diversa de distinta edad y procedencia unidos en un mismo fin que es hacer en nuestra región un territorio justo, socialmente, progresista y con cimientos sólidos para nuestros futuros de nuestros hijos con los hechos que nos definen, no en nuestra titulación o currícula que también lo hay. Nuestro objetivo es que el ciudadano se implique y entienda que su municipio es suyo, que su pueblo es suyo y su región es profesional. Tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y no dejarla en manos de otros. Como no dejaríamos nuestros maridos, nuestros coches, nuestras casas y nuestra economía. Y si eso no somos capaces de entenderlo, vamos a la ruina en la que ya tenemos pero en la que ya tenemos... presento mi candidatura para... Se ha acabado el pelotazo del ladrillo y ahora empiezan a surgir problemas. La crisis nos ha puesto los tiempos. Es muy importante que olvidemos nuestro pasado y que veamos el futuro con una nueva visada y el noroeste ha estado nunca, ha figurado en los planes del gobierno regional y es una zona con un poder de planificación en todos los sectores estratégicos que abarcan todos los ámbitos. El ámbito sanitario, el capital del noroeste, de Caravaca cada vez tiene menos servicios, las infraestructuras cada vez son más deficitarias, hay pedanías que no tienen una carretera decente para llegar y cabezas de partido que no tienen ni una ambulancia 24 horas. Eso está pasando en el siglo XXI. Aquí hay que cambiar, hay que gestionar de otra manera. No han bajado el sueldo a todos. Según los señores del Partido Popular, si uno le bajan el sueldo, lo primero que tiene que hacer es pagarle hipotec. Lo segundo, pagarle la luz a la grande eléctrica, donde colocan, por cierto, a sus políticos. Y el agua, por su lluvia, que no puede haber ciudadanos sin agua o llenando, como he visto, a algunos jubilados en la gasolinera, la de suena farmacéutica. Eso pasa en el siglo XXI en la Murcia que nos venden los señores del Partido Popular como la Murcia. Para el noroeste yo propongo algo que es, como digo, extrapolable para todos los territorios. Un plan director, un plan director comprometido con el desarrollo y con el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y con el desarrollo que no está por la gente y el que está acercando a las cosas. La comarca del Guadalentín se ha visto azotada por la desidia de nuestros gobernantes regionales. El plan para la reconstrucción del Orca, tras el terremoto, se administró mal y con mucho alentismo. Hasta los militantes del PP se sentían agochornados por la gestión y aún tras cuatro años hay muchos problemas por resolver y poca voluntad política para hacerlo. Nuestra comarca depende excesivamente de una agricultura que a menudo se basa en la explotación salvaje de la mano de obra, en la explotación medioambiental. Necesitamos diversificar nuestra economía, pero no con proyectos fantasmas que dejan en ridícula a la comarca y a sus gobernantes, como por ejemplo la finca del Chultal en Lorca o el parque Páramo en Alá. En la agricultura necesitamos mucho más cooperativismo, pero no solo para la comercialización agrícola, en lo que somos un buen ejemplo, sino también para la producción agrícola. Nuestro campo tiene que ser más moderno, más humano y más racional. En nuestra comarca nos falta infraestructura urbana de calidad, nos faltan servicios de limpieza integrales y eficientes, nos falta acceso a las nuevas tecnologías móviles para el vivir. Solo hay que pasearse por las calles de otras ciudades y pueblos en Andalucía o en Alicante e incluso en otros lugares de la región para ver el grado de dejadero que sufrir. Nuestra industria tiene futuro. Tenemos polígonos industriales que tienen espacio disponible en nuestra comarca y tenemos un enorme capital humano en nuestra región. Pero hace falta un gobierno regional serio, un gobierno capaz de generar la confianza de inversores extranjeros, un gobierno ambicioso, un gobierno que ponga en marcha proyectos de nuevas tecnologías, de energía limpia, de ecología agrícola, un gobierno que colabore con empresas privadas y centros de investigación, que traiga más centros universitarios a la comarca, que nos conecte mejor por ferrocarril, con Andalucía y con Murcia, para que así nuestra comarca se suba al tren del progreso que lleva parado muchos años. Y nuestra comarca tiene espacio para albergar universidades públicas. Mi dedicación fundamental ha sido de marino de Alarmada. Por cierto, que me lleva una alegría que también ha sido marino de Alarmada. Yo soy de Alarmada, me llamo Jesús, estuve en la JOB, una organización juvenil cristiana que en los años estuvo haciendo muchas cosas. Después estuve trabajando también en la JOA. Yo en mis últimos años he estado trabajando pues con prostitutas, con los delincuentes, con jóvenes delincuentes, con gente que ha tenido escasos recursos para poder ser personas. La ley de renta básica la tengo muy en casa, muy concretica, muy expediental, como se debería de hacer. Ofertas de trabajo también tengo muy concretica, y con planes de trabajo de menores de 16 años al centro del círculo. A mí me gusta pensar que ya estamos aquí en un círculo, que de hecho estamos, estamos en un círculo. Y en la página web de Podemos aparece una cabeza de lista porque así es como ha decidido el comité electoral que salió elegido en la asamblea cristalera que hay que presentar las listas y las listas se usan con mi cabeza. Y, bueno, esa persona... Yo somos un equipo de trabajo y eso es lo que nos ha llevado a presentar esta terminatura. Somos un grupo de gente que cree en la forma de trabajar que surgió desde el principio de Podemos, la forma de trabajar que hizo que Podemos apareciese y apareciese como algo completamente nuevo e ilusionante para muchísima gente que o había perdido la ilusión por la política tradicional, por todos los problemas de corrupción, por la falta de representatividad, por la falta de democracia interna y externa, por la falta de atención a las demandas ciudadanas, por la traición de los principios constitucionales y de los principios democráticos y otra mucha gente que a lo mejor nunca había estado interesada en política porque no le gusta el juego de poder. Las decisiones inteligentes, los procesos de mejora surgen del trabajo de todos, surgen de la inteligencia colectiva que surge de sentarnos a discutir, de sentarnos a dialogar, de buscar conocimientos, de aportar conocimientos, de tener expertos, pero también de tener gente de la calle, de tener familias, de tener amas de casa, de tener parados, de tener albañiles, de tener agredidores. Aquí somos 30 personas que nos hemos ofrecido, o 31 personas, que nos hemos ofrecido a ser representantes de la voz de la gente de Podemos y llevar esa voz a las instituciones de la región de Murcia, que son los candidatos a las primarias para ser diputados autonómicos cuando lleguen las elecciones, pero no somos candidatos individuales, somos representantes de la voz de la gente que son miembros de Podemos, pero también de la voz de la gente que no puede trabajar a diario en los ciclos, pero que cree en Podemos, que está ilusionado, que de vez en cuando se acerca un ciclo, que participa en las manifestaciones de las plataformas sociales cuando puede, porque a lo mejor no puede ir a los ciclos porque trabajan de sol a sol y no tenemos por cuatro pilares sobre los que se basa un poco nuestra apuesta como candidatura. El primero sobre el que he estado hablando ahora mismo es la democracia real, la democracia radical, es decir, he estado hablando de que el empoderamiento ciudadano, es decir, el que los ciudadanos tomen conciencia de que ya no se puede dejar la política a otros, como ha comentado Adela, de que la política somos todos, es fundamental, es decir, no solo los que estamos aquí, no solo los círculos, no solo los 10.000 de Podemos, sino toda la ciudadanía de la región de Murcia tiene que tomar conciencia de que políticas somos todos. El segundo pilar, por supuesto, es la transparencia, uno de los grandes errores de nuestra democracia, uno de los grandes dramas del sistema del 78 es que todos se hizo de espalda en la ciudadanía empezando por la Constitución, que aunque luego se llevó un plebiscito y se convirtió todo plebiscitariamente sí o no, esto es el caos. La transparencia es el tercer pilar de nuestra candidatura en la ética radical, es decir, cuando se llegan a las instituciones se llega a servir y se llega con un compromiso ético. No me voy a beneficiar nunca jamás de los años que pasan la política ni de los años posteriores a que salgan de la política. Y el cuarto, el cuarto pilar del que ha hablado un poco Jesús es el rescate ciudadano. Si seguimos viviendo en una sociedad con esta desigualdad, si seguimos viviendo en una sociedad que deja de lado al 30%, si seguimos viviendo en una sociedad en la que hay muchísimos ciudadanos que no cuentan, que lo están pasando fatal, que no tienen voz, que no tienen para comer, aunque como dice él, no sean pobres porque potenciales tienen y ganas de trabajar tienen, lo que no tienen es la oportunidad en una sociedad en la que se abandona la solidaridad por una competitividad radical y por una competitividad insana, no vamos a poder construir una sociedad moderna, no vamos a poder construir un país o una región que viva en paz y no vamos a poder construir una economía del bienestar de la que todos podemos estar unidos. No existe mayor felicidad que la que sientes al ayudar una sonrisa te dirá que podemos